Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Quería informarles en este pequeño video sobre los nuevos planes que tengo para el canal. En las últimas semanas he estado subiendo videos desde la casa. Muchos de ellos han sido sugerencias que han dejado ustedes en los comentarios, lo cual agradezco muchísimo. Ya hace dos meses que no grabo un video en la calle, lógicamente porque me he estado cuidando, pero he evaluado la situación actual y creo que tomando las medidas pertinentes lo puedo hacer porque tengo muchas temáticas que me gustaría abordar en la calle, digamos entrevistas, visitando lugares de interés, al menos en Morelia, que es la ciudad en la cual vivo. También he estado pensando en iniciar una serie sobre los cubanos emprendedores acá en México, que son muchísimos. Gracias al apoyo de muchos amigos que me han escrito y se han brindado para apoyar al canal. Amigos, manténganse muy al pendiente de los videos nuevos del canal. Recuerden que subo uno cada semana. No olviden comentar, compartir, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.